En el mundo delictivo todos los signos han cometido algún crimen, sea cualquier persona, de cualquier signo. Pero aquí les traigo una lista en la que mencionamos a los signos más peligrosos, más malvados y más delictivos del zodíaco. Desde siempre, pareciera que oscuros designios han influenciado a hombres y mujeres, para cometer actos imperdonables. Crean o no en esto, mencionar aquellos signos por los que parece haber una correlación es una manera provisoria de comprender sus personalidades. Quizás logren identificar a alguien conocido. Con tendencias a estas características delictivas. No mencionaremos a aquellas personalidades históricas, al ser tan pocas, no tienen mucho peso aquí. Esto está basado en el comportamiento de las personas más comunes, de los criminales menos influyentes, o menos que los mayores genocidas de la historia. Así que, sin más que decir, comenzamos la lista. 6. Scorpio. Comenzamos nuestra lista con el signo regente de la casa de la muerte, las pasiones y las transformaciones. ¿Cómo no iba a estar el reacio, terco y vengativo Scorpio en nuestra lista de los signos más peligrosos y maliciosos? Se trata de personas que siempre querrán tener la razón en los debates, siendo tan tercos que podrían no decir nada, conteniendo su enojo, pensando bien en el interior, que tienen toda la razón. No perdonan, son muy rencorosos. Jamás aceptarán una señal de misericordia, puesto que son de los signos más orgullosos. A raíz de esto, comprendemos su tendencia a ser muy vengativos. Pues planearán sus venganzas con sangre fría, y preferiblemente teñirán el plato fuerte con la sangre de sus enemigos más profundos. Están llenos de maldad, no les importa nada. Si tienen que dañar a una persona como su objetivo lo harán, no importa qué. Nunca pedirán perdón ni se arrepentirán. Son el signo de agua que menos delitos comete, igualmente, suelen ser crímenes mucho más sádicos y con presencia de sangre. La brutalidad es lo suyo. Son muy conocidos por su temperamento explosivo, y por esa naturaleza sádica. Aunque los escorpios suelen ser muy devotos y unidos a su familia, y amigos más cercanos. Ya que son muy leales y protectores, por esa razón, y por el hecho de que se suelen alejar de crímenes mucho más importantes, escorpio se queda en este puesto. Capricornio. Se caracterizan por ser muy orgullosos, al extremo, tanto como su pesimismo. Por lo que pueden ganar enemigos muy fácilmente, y jamás dejarán de verlos mal. A este signo se le caracteriza también su tranquilidad aparente, su capacidad para trabajar en organización a la hora de cometer delitos, venganzas o crímenes variados. Combinado con su frialdad, no es raro que todos los Capricornio tengan al menos una anécdota sobre una venganza, o un delito que hayan cometido. Con la más frialdad posible. No suelen guardar remordimientos y siempre buscan un provecho en sus acciones. Van a lo grande. Casi siempre grandes robos, o delitos en grupo. Suelen ser muy organizados cuando se habla de criminales, por lo tanto más peligrosos. Usualmente no presentan placer derivado de los homicidios, podrían cometer alguno solo por el hecho de ver morir a alguien. 4. Aries. Aquí nos topamos con uno de los signos más propensos a la violencia y a la brutalidad. Según algunas estadísticas, suelen ser culpables de muchos crímenes violentos, y asesinatos, aunque estos no suelen ser homicidios en masa. Por lo general son descubiertos rápidamente, por lo que no logran llegar muy lejos. Sin embargo, los Aries son algo inteligentes en ciertas cuestiones, a veces logran esconder sus crímenes más violentos y sádicos. Usualmente son personas con mucha energía, explosivas y optimistas. Pero arremeterán con fuerza a cualquier agravio, son de los que primero reaccionan cuando algo no les gusta, o cuando quieren enseñar su punto de vista. Sus delitos suelen ser homicidios. Son conocidos por no presentar culpa y a la posesión de armas, estos puntos son realmente muy frecuentes. Los Aries suelen delinquir obedeciendo órdenes, es decir, por contrato. Sicarios. Mafiosos de toda clase, en todo tipo de actividades y organizaciones criminales. Suelen cometer crímenes o agravios contra el sexo opuesto. 3. Tauro. Los Tauros son conocidos por ser muy dominantes y agresivos, especialmente si están mal aspectados por el resto de planetas y signos. Suelen ocultar su lado más temperamental bajo esa aparente tranquilidad. Tauro posee la característica de que siempre suelen ser criminales que se cuecen a fuego lento. Tardan muchos años en proceder a cometer toda clase de delitos. La idea de su lógica es que explotan en cierto momento de su vida, o acarrean motivos por los cuales se justifican. Pero siempre denotarán ser propensos a la violencia cuando son provocados o cuando las situaciones son complicadas, pudiendo llegar a ser muy chocantes y extremadamente tercos. Por estas características suelen ser de los criminales que más pasan por alto ante la justicia, pues son muy sobrios al delinquir, trabajando en solitario la mayoría de las veces. De esta forma, es común que sus actos los realicen en solitario, este signo es de los que más crímenes cometen, la mayoría se tratan de cosas relacionadas al blanqueo del dinero. Pero también son muy crueles, despiadados y silenciosos en sus acciones. Asesinatos, violaciones, torturas, mutilaciones y hasta canibalismo. Son muy lentos y decididos en su actuar. Suelen presentar alguna particularidad en su alimentación, pudiendo denotar vegetarianismo, canibalismo, o alguna práctica no totalmente común durante su vida. 2. Piscis. Los pistis son uno de los signos mutables del Zodíaco. En el caso de ellos, se trata de las emociones. Por lo que fácilmente podrán utilizar sus encantos y amabilidad, ese caudal de cariño que caracteriza a los piscianos. Usando a su favor esas cualidades realizan crímenes muy siniestros. Piscis es un signo bastante tranquilo, pero si se lo hace enojar o vivir malos momentos pueden ser muy rencorosos. Pudiendo convertir la vida del otro en un completo infierno, puesto que les encanta fantasear con las pesadillas y miedos de sus enemigos, y, o víctimas. Siempre recordarán una mala experiencia o vivencia, y la sacarán a reducir en el momento preciso, pues les encanta aparentar el papel de víctima. Cosa que también les gusta extrapolar, ya que se sienten atraídos por aquellos que expresan vulnerabilidad o sentimientos de victimario. Todo esto para satisfacer sus oscuros sentimientos y deseos. Realmente, su personalidad es intolerante y desconfiada, por lo que sus palabras, tanto como sus reacciones pueden llegar a ser hirientes. Si se lo proponen pueden convertir la vida de la otra persona en un infierno, son de los peores en cuanto se enojan. Los pistis casi siempre están relacionados a crímenes con drogas, ya sea consumo de estupefacientes o tráfico de drogas. Su temperamento es explosivo y denotan sabismo, locura y maldad. 1. Cáncer. Uno de los signos que más crímenes comete según estadísticas del FBI, por ejemplo, entre otros signos como Tauro, Capricornio y Ariés. Son muy propensos a cometer crímenes violentos, pasionales, y en serie. Se aprecia una considerable tendencia a ser retorcidos y extremadamente vengativos en sus actos. En este signo se concentran un buen número de psicópatas y de personas emocionalmente inestables. El signo de cáncer tiende a ser lunático, lo que significa que suelen tener cambios repentinos de carácter o de humor, sin explicación aparente. Sin dudas es el signo de las emociones más profundas y desbordadas, por lo que se puede esperar un susto de parte de estas personas. Suelen huir de situaciones complicadas, ya que si bien son muy emocionales y melosos, también pueden caer en el descontrol, tendiendo a esa actitud lunática. Es un signo que busca venganza todo el tiempo, especialmente son muy protectores de sus familiares, por lo que siempre tratará de justificarse usando su afán protector, o mencionando situaciones que les han dañado en el pasado. Son de los signos más crueles y pasionales de todo el zodíaco, dejarán una firma en sus víctimas en la mayoría de los casos. Suelen ser muy propensos a la tortura física, mental, al homicidio y a los crímenes sexuales. Ya llegamos al final del vídeo, y la verdad que nos dejamos de lado algunos otros signos que tienen un afán de malos, nocivos y hasta potencialmente peligrosos. Les haremos una pequeña mención. Leo. Se trata de un signo con fuerte temperamento, es muy explosivo y testarudo. Suelen ser muy orgullosos y nunca querrán quedar mal, ni quedar como los malos, en la mayoría de las ocasiones. Se dedican más a crímenes mayores, cualquier cosa de la que puedan alardear, que los deje en cierto estatus. Como robos importantes, secuestros a personas famosas, mafiosos, tráfico de armas o drogas, dueños de prostíbulos, etc. Les encanta presumir de su comportamiento delictivo. Son dominantes, nunca dudarán en usar la violencia a su favor. Están entre los signos más peligrosos y más mentirosos por estos motivos. Libra. El elegante y diplomático Libra tiene algo podrido que anda mal. Irónicamente. Pues la corrupción es lo que más les motiva. Entre estafas, favores, evasión de impuestos y la evasión de capitales les va de maravilla. Si bien no son delitos que arremeten directamente contra las personas, si el libre implicado tiene importancia política sería un problema. Armados y muy delincuentes, los libras son de los signos de aire, los que más crímenes cometen. Sagitario. Ciertamente, todos los signos de fuego son algo perniciosos y caóticos. Suelen estar relacionados a peleas, conflictos, robos, durante alguna etapa o momento de sus vidas. Los sagitarianos si bien no son los más peligrosos, ni entre los signos de fuego, y mucho menos en comparación a los vengativos y siniestros signos de agua. Ellos son los que más crímenes cometen entre todos los signos zodiacales. Suelen ser carteristas, magnates y estafadores de poca monta, pero muy activos. Suelen meterse en adicciones y malos hábitos. En los que se relacionan fácilmente debido a sus aptitudes aventureras, pero de las que salen dificultosamente. Sin embargo, la mayoría de las veces no hieren a sus víctimas, solo buscan robar sin mayores problemas. Optan por las estafas, en las que no dañan directamente a sus víctimas. Bueno, esos han sido todos los signos más destacables. Con aptitudes un tanto delictivas y perniciosas, así como ser potencialmente peligrosos si se encuentran mal aspectados. Si les ha gustado el vídeo, y quisieran que hablara más sobre el zodíaco, déjenmelo saber en los comentarios. Yo leeré todas sus preguntas. Esto ha sido dos caminos, y me despido, hasta el próximo vídeo.